Si buscas un auto compacto, te presentamos este Chevrolet Aveo, modelo 2014 en color plata brillante. Esta unidad cuenta con interiores en tela, motor de 4 cilindros, transmisión manual, cuenta también con aire acondicionado. Llévate este increíble Aveo por $103,000 pesos. Ahora, puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Cargo en Semi Nuevos. ¡Suscríbete! ¡Te estamos esperando!